Hola, mi nombre es Amparo y te doy la bienvenida a mi taller. Hoy vamos a empezar uno de los tutoriales de iniciación al bordado del punto de cruz y lo vamos a hacer con estos globos tan bonitos. Espero que os guste y bueno pues aparte que es para todas vosotras lógicamente también quiero dedicárselo a Esther que es la que lleva esperando tanto tiempo. Espero que te guste Esther y también a vosotras. Si queréis ver cómo lo bordo vamos con el vídeo. Bien pues vamos a empezar nuestro bordado. Yo he elegido uno muy muy sencillo, unos globos. Como veis solamente lleva un color cada una de las piezas y vamos a hacerlo muy muy sencillo. Vamos a necesitar aguja de para punto de cruz. Ya os hablé que es de punta roma. Unas tijeras bien de punta redonda o punta plana pero que sean muy muy finitas. Veis para que corte muy bien el hilo y sobre todo que lleguen hasta bien bien dentro de la labor. Los hilos los he elegido a mi gusto. Vosotras podéis hacer el que más os guste. Normalmente los gráficos vienen ya con unos números asignados a cada uno de los colores pero en esta ocasión vamos a hacer un poco a nuestro aire para que veáis que es muy fácil hacer este bordado a punto de cruz. Para hacer lo que son las las cuerdecillas de los globos voy a utilizar este hilo que es bastante grueso. Es un hilo de torzal y con esto lo vamos a hacer. Veréis que no hace falta que no necesitamos utilizar los hilos de mouliné ni los hilos de específicos para para los bordados a no ser que sea un gráfico importante y para ello sí pero para hacer una aplicación pequeña muchas veces con lo que tenemos nos podemos arreglar. Bueno pues mirad yo he elegido colores muy vivos para que la cámara lo capte bien y así os sea más resulte más fácil la visualización porque es complicado cuando se trabaja con Panamá. Vamos a utilizar ese tejido el Panamá porque tiene una trama muy muy amplia muy grande y creo que la cámara lo captará bastante bien y bueno pues vamos a empezar por lo más básico. No vamos a hacer mediciones ni particiones ni nada vamos a empezar donde nos parezca. Después iremos viendo en diferentes tutoriales cómo centrar una labor, cómo buscar la zona de empiece, en fin, muchas más ideas. En este caso ya sabéis que quiero hacerlo rápido por Esther porque lleva esperando mucho tiempo para aprender a bordar a punto de cruz. Vamos a empezar si os parece bien por el globo este que yo no le voy a poner un rojo le voy a poner un cereza raro, raro que yo utilice cereza pero bueno y bueno para ir más rápidos voy a cogerme el trocito de tejido que he cogido lo voy a doblar a la mitad y a la mitad y aquí le voy a hacer una marca más que nada por tener una idea por dónde voy a moverme. Este sería el centro de mí de mi trapito, de mi trocito de tela y voy a empezar por este de aquí por el rojo. Entonces voy a contar unos 15 cuadritos que son los que tengo que subir esto lo vamos a hacer en tutoriales específicos para para esto para que aprendamos muy bien a hacer las cosas desde el principio sin prisa y un poquito bien hechas. Este bordado ya sabéis que es súper súper fácil y lo vamos a hacer pues un poco como aprendizaje nada más. Como toda técnica pues hay muchos muchas palitos que tocar hay muchas cosas para aprender y lo iremos viendo poquito a poco si es que os interesa aprender a ello bueno como siempre sabéis los dos cabos bueno las madejas de hilo mouliné bien sea de la marca que sea anchor de mc finca da igual vienen con unos cabos de 6 hilos en cada uno de los de los cabos mirad vienen seis hilos este voy a coger este que creo que está sin empezar mirad aquí vienen después abiertos de esta forma hasta juntar 6 nosotros vamos a necesitar solamente uno de estos de estos hilos veis solo necesitamos uno y de este uno que necesitamos doblamos a la mitad y lo dejamos ya preparado con un lazo para empezar nuestro nuestro trabajo sin necesidad de hacer nudos mirad vamos a empezar por esta parte de arriba ya os digo que no está centrado solo es por empezar a bordar aquí tenemos 1 2 3 4 y 5 puntos marcados en rojo que vamos a hacer lo primero las cruces deben llevar siempre una orientación siempre si empezáis a trabajar de izquierda a derecha todo el bordado debe ir en la misma dirección no podéis hacer unas cruces de izquierda a derecha y otras de derecha a izquierda porque el bordado queda un poco extraño poco raro entonces yo por ejemplo siempre bordo de izquierda a derecha siempre y de arriba abajo cada una que lo haga como más cómodo le sea yo os digo mi técnica entonces vamos a empezar haciendo estos cinco puntos en rojo vamos a empezar por ejemplo aquí voy a quitar este alfiler vamos a entrar por uno de los agujerillos del hilo y vamos a hacer una diagonal está está diagonal es medio punto así si lo bajo seguramente lo veréis mejor veis eso es medio punto una diagonal que es un una rayita aquí voy a coger un lápiz y así a lo mejor lo veis mirad esto es medio punto esta rayita es medio punto y cuando volvemos y hacemos la otra hacemos el punto completo pero de momento vamos a hacer solo medio punto una vez que hemos metido la aguja por este medio punto vamos hacia atrás yo empiezo de derecho hacia el revés meto la aguja por el revés la saco por el derecho y aquí esto se anudó vamos a quitarlo y volvemos otra vez a enhebrar vamos a empezarlo desde el principio y así no nos liamos metemos los dos cabos vamos a cogernos la parte marcada y vamos a hacer ese medio punto que os había hablado ahora vamos por la parte del revés y metemos la aguja por el lazo y ya tenemos el nudo hecho ahora vamos a hacer como yo os he comentado que yo hago de izquierda a derecha pues voy a empezar a coser hacer las cruces desde aquí hacia allí y haré medios puntos 1 2 3 4 y 5 para ello ello yo he pinchado aquí al principio pues ahora tengo que pinchar aquí justo al lado para hacer otra equis veis aquí tendría la otra equis vale entonces en vez de bajar y volver a subir enlazo el punto en esta dirección hacia abajo otro día vamos a abordar con bastidor hoy lo vamos a hacer a mano vale para ir un poco aprendiendo a hacerlo de varias formas y así cada una pues que elija el que más el que más cómodo le resulte mirad vamos a hacer aquí otro más que son tres medios puntos haremos otro más que serían cuatro medios puntos y uno más que serían los cinco medios puntos veis y ya tendríamos esta zona de aquí hecha ahora vamos a volver y vamos a hacer los mismos cinco medios puntos hacia la izquierda 1 2 3 4 y 5 veis ya tendríamos esta parte de aquí ahora esta parte que va aquí en blanco son puntos que no se hacen o que se hacen en blanco nosotros vamos a centrarnos en lo que es solamente el globo ahora de aquí como veis tenemos que salir un punto veis aquí sale un punto vamos a pasar 1 2 y 3 3 puntos saliendo 1 hacia la izquierda a el perrillo que el hombre cuando quiere salir hay que abrir a la puerta bueno hacemos 3 y hacemos 1 igual medio punto otro medio punto y otro medio punto tres veces y ya volvemos a hacer el punto entero 1 aquí otro al lado y otro al lado y ya tendríamos estos 3 veis ahora vamos otra vez a hacer uno más que es lo que nos pide el dibujo y haremos 1 2 3 4 5 y 6 bien pues vamos a hacer esta de aquí vamos a bajar iremos 1 hacia la izquierda y 1 hacia abajo que es el punto aumentado que nos pide y ahora haremos 6 medios puntos como veis es muy fácil muy sencillo solo es práctica como todos los trabajos que hacemos como todas las técnicas nuevas que empezamos con paciencia y mucha práctica al final iremos haciendo lo que lo que más nos guste bien pues aquí tenemos ya 1 2 3 4 5 los 6 puntos 6 medios puntos y vamos otra vez a cerrar estos 6 medios puntos bien pues mirad ya vamos haciendo el globito ahora en esta parte nos pide hacer otro esquema exactamente igual veis voy a ir poniéndole con un lápiz para que vayamos viendo lo que estamos haciendo mirad esto está hecho esta parte está hecha esta también y ahora vamos a hacer esta otra de aquí y vamos a hacer igual bajamos un punto veis estamos aquí pues bajamos un punto y repetimos la misma línea que hemos hecho anteriormente espero que se vea bien porque es muy pequeño este este bordado y no sé el objetivo como lo va a coger hasta que no lo tenga ya editado no sé si se verá espero que sí bien pues ya hechos los 6 medios puntos hacemos los otros 6 medios puntos para hacer los puntos enteros bueno ya tenemos hechos estos 6 ahora vamos a hacer el siguiente que venimos al mismo sitio y haremos 1 2 3 4 5 6 7 8 y 9 vamos a hacer 9 por lo tanto venimos al punto de más abajo sacamos la aguja y hacemos 9 medios puntos y una vez hecho los 9 medios puntos vamos a volver a hacer otra vez igual que antes volvemos y terminamos de hacer el punto entero 1 2 3 4 5 6 9 y 9 y 10 y 10 y 10 y 10 vamos al punto de más abajo sacamos la aguja y hacemos clic en el punto de más abajo ahora vamos a volver a repetir igual 1 2 3 4 4 5 6 7 9 10 y 12 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 y 13 y 12 y 12 y 13 y 13 y 13 y 12 y 12 4 5 6 7 8 y 9 puntos y vamos a hacer esta otra línea como ya no tengo hilo creo que voy a tener que rematar así ya aprendemos a rematar sin nudos y hemos aprendido a empezar sin nudos y vamos a aprender a rematar sin nudo también bien pues mirad cuando llego aquí ya he hecho mi medio punto veis ahora por aquí por el revés vengo con mi aguja y voy metiéndola por el hilo que ya he bordado anteriormente veis hago como una especie de sube baja veis y así de esta forma tiro de mi hilo y me queda ya rematado y sin nudo bien estamos aquí y nos hemos dejado este trocito sin hacer como hemos llegado hasta aquí hasta esta esquina y lo que tenemos que hacer es esta parte lo vamos a hacer ahora mirad volvemos a coger una hebra de todo el cabo de la de la madeja veis ahora esta hebra la doblamos a la mitad y uniendo los dos cabos lo pasamos por la aguja son cabos muy finitos y muchas veces se abren bueno pues una vez que la tenemos enhebrada mirad habíamos dejado aquí nuestros puntos de arriba aquí tenemos igual nos pide hacer uno de más y uno debajo del último punto que habíamos hecho por lo tanto vamos a hacer desde la parte del revés entramos por atrás nos venimos al último punto bajamos uno porque es lo que nos pide que salgamos vamos a hacer nuestro medio punto giramos y hacemos nuestro nudo invisible y ahora volvemos a salir por la otra diagonal hacemos nuestro punto completo porque nos pilla a la izquierda oa derecha pero nos pilla en el sentido que llevamos nuestro nuestras cruces vale y ahora aquí hacemos igual hacemos este punto y cerramos estos dos mirad estos de aquí son estos dos ahora nos piden que hagamos uno menos y salgamos uno más por lo tanto vamos a hacerlo dos veces veis uno menos y salimos uno más que serían una y dos veces nos venimos debajo del punto donde nos están pidiendo y hacemos un punto debajo y el punto que nos piden que salgamos y así hacemos estos dos dos medios puntos y ahora volvemos atrás y hacemos el punto completo y como nos han pedido que lo hagamos dos veces pues vamos a repetir el paso anterior y hacemos uno y dos veis y ya tenemos la parte de arriba del globito fijaos que mono es ahora nos habíamos quedado en esta línea de aquí teníamos nuestros medios puntos vale pues vamos a hacer igual nos vamos a venir en la diagonal de abajo del último punto en la diagonal de abajo y vamos a salir por la diagonal de arriba y ahora volvemos a hacerlo en línea recta y vamos a hacer nuestros medios puntos para hacer el punto completo hasta el final en esta también nos pide que repitamos el mismo paso veis van haciendo rectas pues hacemos igual nos venimos al punto de abajo y vamos a volver a repetir el paso anterior vamos a hacer nuestros medios puntos y ahora volvemos a hacer los puntos enteros y cuando llegamos aquí ahora nos pide que entremos un punto de aquí y un punto de aquí entonces vamos a hacerlo dos tres cuatro cinco seis y siete estos siete puntos nos venimos en la diagonal de la parte de arriba para hacer un punto de menos y vamos a hacer los siete medios puntos y y y ya que tenemos aquí vamos a rematar porque me estoy quedando sin hilo y lo voy a hacer más ligero si ya tengo el hilo cortado hacemos igual nos venimos entramos y salimos y dejamos nuestra hebra dentro mira qué mono que está quedando pues otra vez enhebramos y ahora vamos a hacer lo que nos vuelven a pedir vamos a comernos un punto de aquí y otro punto de aquí y serían uno dos tres cuatro y cinco nos venimos un puntito menos entramos en la diagonal y hacemos nuestro nudo invisible y ahora hacemos los puntos que nos han pedido nos han pedido y ahora nos piden uno menos y uno menos que serían tres uno dos y tres vamos a hacer los tres hacemos igual metemos uno hacemos tres medios puntos y volvemos a hacer medio punto para hacer los puntos enteros y ahora nos piden que hagamos solamente uno central que es el que vamos a hacer ahora entramos uno entramos uno del centro y hacemos uno y ahora lo que nos piden es que salgamos uno hacia un lado y otro hacia el otro así es que vamos a hacer uno más de la izquierda y uno más de la derecha medios puntos y puntos enteros y ya con esto finalizamos el globo mirad es súper gracioso ahora vamos a rematar igual que hemos hecho anteriormente vamos a cogernos los hilos que ya tenemos los hilos que ya tenemos cosidos y pasamos la aguja tiramos y ya tendremos nuestro remate hecho mirad veis cómo queda queda súper gracioso ahora con hilo de este de torzal que os he comentado antes vamos a hacerle los me imagino que es como la cuerdecilla lo vamos a hacer igual vamos a juntar los dos cabos podemos hacerlo con hilo negro de bordar pero me apetecía hacerlo así porque quiero que sea como una cuerdecilla gordita una cuerda gruesa más que como un hilo bueno pues ya lo tenemos así y vamos ahora a coger mirad lo he puesto doble lo que nos piden es que que vengamos desde la diagonal de este punto hacer medio punto pero solamente el medio punto entonces vamos a venirnos desde la diagonal que nos piden y vamos a entrar en la otra diagonal y vamos a hacer nuestro puntito invisible nuestro nudo invisible pues ya tendríamos este medio punto ahora vamos a ver lo que nos piden ahora nos piden que bajemos dos en línea recta son estos dos de aquí y vamos a hacerlo igual uno en línea recta y el siguiente también y ahora nos piden que vayamos medio también en diagonal hacia la derecha vamos a hacer la buscar la diagonal del punto y con esta de esta forma ya tendríamos hecha lo que sería la cuerdecilla bueno pues ya tendremos terminado nuestro trocito de cuerda como yo le he puesto dos hebras y es un hilo de torzal muy fuerte para lo que es el contorno del globo lo que voy a hacer va a ser rematar estas dos hebras mirad vamos a venirnos así y aquí y ahora de estas dos hebras voy a cortar una y voy a seguir bordando con otra vamos a cortar una hebra y vamos a seguir solamente con una de ellas y ahora vamos a hacer todo el contorno de nuestro punto de cruz pero en línea recta veis vamos a ir haciendo todo el borde de nuestro punto de cruz pasándolo a punto esto se llama punto lineal que es ir dándole como un perfilado a lo que es el punto de cruz hace que resalte mucho más y a veces lo convierte como si fuese en tres tres dimensiones como tridimensional claro porque se me dio la pinza y estaba haciendo yo ahora los medios puntos bueno es simplemente es esto es ir bordeando las equis por líneas rectas es como un pespunte solo por el borde veis solamente por el borde del globo en esta ocasión va todo el contorno hay veces que según como son los bordados solamente lo ponen en algunos puntos concretos para darle sombra o más profundidad o más importancia es muy importante que cuando hagáis un proyecto os fijéis en todos esos detalles porque al final si la diferencia entre hacerlo o no es bastante grande creemos que bueno pero que no hagamos este puntito no pasa nada así si el gráfico lo indica es porque tiene su importancia sin lugar a duda le he dado la vuelta a ver si consigo que que se vea con más más nitidez mirad veis vamos jugando siempre en líneas rectas son muchos puntitos es bastante trabajos y yo cuando ya terminas el punto de cruz lo que quieres es terminarlo pero ya os digo que todos estos detalles hacen que el bordado sea mucho más más bonito fijaos la diferencia veis se ve mucho más bonito cuando están con el punto lineal se ve mucho más bonito que sin el punto bueno pues yo voy a terminar de hacer el trocito que me queda mirad cuando empecemos a bordar con una sola hebra nos vamos a venir a una zona donde tengamos un poquito de hilo que no sea muy 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 finito que tengamos ahí un par de cruces de hilos sujetamos la hebra exterior vamos a volver a pinchar al mismo sitio y vamos a pasar por el centro y ahí tendremos nuestra puntada invisible nuestro nudo invisible y ahora cortamos y ya podemos seguir bordando vamos a coger nos íbamos por aquí por este puntito y ahora vamos a estará bien vamos a ver 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 Gracias. 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 Pues ya tendríamos terminado nuestro globito. Mirad qué bonito que queda. ¿Veis? Queda súper súper gracioso. Mirad qué mono. Bueno pues este ha sido el primer bordadito que hemos hecho en un pequeño tutorial un poco rápido. Pero bueno ya os podéis lanzar. Si queréis podemos seguir avanzando y terminar este pequeño detalle que es bastante mono y después bueno pues lo podemos poner donde más nos apetezca. Si queréis que sigamos haciendo más tutoriales de bordado a punto de cruz yo estaré encantada porque ya sabéis que es una de mis pasiones. Si te ha gustado este tutorial regálame un like. Mi canal y yo te lo agradeceremos. Y bueno si quieres nos vemos en el siguiente tutorial. Un beso amiga. Chao. Chau. 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 Chau.